¡Sala! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Se vienen bien os calentinos allá! ¡Hay el bus también! ¡Sala, pesto! ¡Sala, pesto! ¡Sala, pesto! ¡Sala, pesto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la sala! ¡Solid! ¡Gol! ¡Para acercarse un poco! ¡Atengo con esta que es claro que ha sido todo loco! ¡Gol! ¡Para acercarse un poco! ¡Atengo con esta que es original! ¡Atengo con esta que es de nuevo! ¡Para acercarse un poco del partido! ¡Gol! 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 que le pega, buena definición pero se le escapa, esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal el esférico para Nicolás Pepe les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar pinta bien, está jugando gol, era el que buscaba, lo empataron no se equivocó a la hora de elegir el remate la verdad que la idea era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno y si es Griezmann Gabriel Jesus desde ahí será peligroso, hay tiro libre linda distancia te digo para el tiro libre Salak recibe le pegó y está lo que están logrando por favor está casi cerca de quedarse con ellos la victoria y vaya sorpresa que ya llegó el equipo contrario llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido a la victoria